Bienvenidos, yo soy HLA Cosedora y hoy tenemos este lindo diseño con degradé y es un gato turista. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Tengo de base este lindo color violeta y voy a comenzar a estampar sobre él. Voy a usar la placa Mujeres Creativas que la consiguen en hlacosedora.com, al igual que los esmaltes de stamping. Me gusta hacerles este diseño porque no voy a usar negro en ninguna de las partes y también voy a usar para la reversa acrílicos, aquí los están viendo. Siempre me preguntan esto, como que les da mucho miedo hacer estamping que no sea con color blanco o con color negro y pues realmente hay infinidad de posibilidades desde que ustedes usen esmaltes que obviamente sean cubrientes y pues los esmaltes de estamping dan ese cubrimiento y pues ustedes pueden usar cualquier tipo de color sobre otro. En este caso voy a hacer el relleno del gatito, lo quiero amarillo pero no tan amarillo entonces le apliqué un poquito de blanco, aquí están viendo la mezcla, y comienzo a rellenar. Al igual que para hacerlo con esmalte o con esmalte de stamping, ustedes no pueden tocar con su pincel en ningún momento las figuras porque pueden simplemente levantarlas o a veces pasa que ustedes la corren. Déjame en los comentarios si te pasa que al hacer reversa se te daña la figura justamente por eso porque el pincel como que agarró algo de la figura y pues lo arrastró. Lo hacen con todo el cuidado, terminan cada detalle, ustedes pueden llevarlo a la luz y verlo en contraluz para que sepan cuáles de los espacios han dejado libres para terminar de pintar. Cuando esté seco pero no del todo seco lo transfieren directamente a las uñas. Aquí está la figura, me parece que quedó un poquito corrido a la izquierda pero está bien se ve. Este fue el esmalte que usé, el morazul de una línea de vogue que es colombiano. También voy a usar esta placa, hlacosedora.com recuerden, que es liga nailista y voy a usar un efecto que es el degradé en stamping. Ponen los dos colores, barren varias veces y luego hacen el stamping. Cuando barren varias veces, ¿qué pasa? Estos dos colores se combinan y parecen otros tonos. Así que por eso se ve en degradé. Aquí me puedo demorar un buen rato porque a mí me gusta que queden súper súper limpias todas las cutículas para que en la foto se vea mucho mejor el diseño. Ahora voy a usar el brillo, hlacosedora, que también me sirve para hacer stickers, brilla muchísimo, stem free y bueno, hace que mi diseño dure mucho más. Lo aplican con mucho cuidado para que no vayan a arrastrar el diseño. Recuerden que aplican una buena gota, una gota gruesa y esa gota la arrastran sin tocar en ningún momento el pincel o la brocha la figura. Y este es el resultado de este diseño, espero les guste muchísimo. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vamos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.